Mi hermoso que a gustos está bebiendo un mojito especial que no han preparado, pero sin alcohol. Ese es especial, solo te lo hacen a ti, ya has oído lo que ha dicho el mesero, solo para ti. Eres un privilegiado, nadie conoce ese. Es un mojito, pero de fresa. Uy, con su limón y todo. ¿A qué hora vamos a comer? Oiga, Vich. ¿Sabes una cosa? Aquí vamos a comer, en esta mesa. Voy a preguntar los masajes que cobra. No sé si ven allí que están haciendo masajes o no. ¿Sirven? Al lado del mar. Voy a preguntar qué cobra. Voy a echarnos unos masajitos ahí. Aquí a pie del Pacífico. Pues ya se ha dado un buen baño, Saúl, en la playa, conmigo en el agua. Ahí tenemos para pedir a la carta. Ese código de CUP es la carta. Voy a mirar ahora yo lo que vamos a pedir de comida. Comida.